Oh, desde la calle se ve otra perspectiva. Acostumbrado a ir por los pasillos, salas rodeadas de usuarios, leyendo, estudiando... No sé, me gusta. Veros lectores, futuros lectores, gente que no vendrá nunca a vernos. Es diferente. Aquí en la calle me gustaría ir a pasear niños, perros o repartir pizzas a domicilio. Pero, ¿quién os llevará de paseos por las salas a vosotros, queridos libros? En fin, como experiencia no ha estado mal, pero hay que trabajar, así que pasamos. Esta es la consejería donde te informan. Aquí se cogen los números para las salas, ya que con las actuales condiciones hay aforo limitado. Y el segurita es el que se encarga de dar los números. También hay área de descanso. Vamos a subir a la segunda planta y veremos qué hay allí. Bueno, aquí les presento el mostrador donde los compañeros y compañeras te informan. Y en donde se realizan los préstamos y devoluciones. Aquí hay que hablar más bajito para no molestar a las personas que están en la sala. En ese despacho trabajan las técnicas de información y son las que organizan las actividades. Aquí están todas las películas, música y los libros de materia. Historia, medicina, biología... ¡Shh! Aquí se consulta y estudia. Y al fondo está la narrativa. Novelas, cómic y los libros que hablan de Málaga. Mira qué sala más bonita. Tiene hasta alfombra y todo. Y tiene hasta una bebeteca. Nos quedaríamos aquí más tiempo. Pero tenemos prisa. Nos queda aún la tercera planta. ¡Adiós! Hay sala de exposiciones, salón de actos, sala de estudio y salas para talleres, clubes y... ¿Pase sin llamar? Pues, adentro. Pues aquí parece que están los servicios internos. Las técnicas que catalogan. El lugar de descanso. Administración. Y departamento. Y, por fin, la dirección. Saben, después de ver a la directora, os he notado un poco tensos. No ha dicho que os quiera cambiar. Solo ha dicho que quiere aumentar la familia. Y mientras yo esté aquí, yo os prometo que os seguiré paseando. Eso sí, si antes no me hacen una buena oferta y ficho por una empresa de perritos calientes a domicilio. ¿Os imagináis yo llevando arriba y abajo perritos calientes y bebidas frías? ¿Os imagináis? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!